5 receptores, todo al aire, viene, le cae la presión Es derribado, el reloj sigue avanzando Necesitan ponerlo rápido Azotan el ovoide Y no, ya no les da tiempo para más Finaliza el encuentro, el marcador es de 13 puntos Para el escuadro de los mandriles 9 para el equipo de los Osos Blancos de la Boca 10 Excelente inicio de temporada para el equipo de los mandriles En esta categoría juvenil AA de la UNEPA 2015 Esto ha sido todo por hoy, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!